El Español d'un Tapoche, Episodio 50 Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español d'un Tapoche, Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy voy a entrevistar a Ana, profesora de español de Galicia. Y vamos a hablar de su región, Galicia. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Zadín! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bienvenida. De empezar el día con buena energía. Bienvenida y muchas gracias por aceptar mi invitación aquí a mi podcast. Gracias a ti por acordarte de mí. ¿Quieres presentarte, por favor? Claro, pues yo me llamo Ana. Soy de España también, como Fabi, pero yo soy del norte de España. También soy profesora de español y me encanta mi trabajo por la gente que conozco, gente como tú. Y porque me encanta compartir nuestra cultura y ayudar a la gente en su proceso de aprendizaje. Eso tenemos en común. Y bueno, ahora vamos a hablar de tu comunidad autónoma, que es... Galicia. Galicia. Soy de Galicia. ¿Cómo es Galicia y dónde está? Pues Galicia es una zona de España muy bonita, es muy verde y tiene mucha costa. Tiene el mayor número de kilómetros de costa de España. Más que las Islas Baleares, las Islas Canarias, Andalucía, etc. Está en el noroeste de España, justo encima de Portugal, y limita al norte con el mar Cantábrico y al oeste con el océano Atlántico. Y al lado tiene la comunidad autónoma de Asturias. Somos la única parte celta de España, de orígenes celtas. Sí, es verdad que todo lo que es la simbología y la cultura celta está allí muy arraigada, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿y cómo es geográficamente? Has dicho que hay mucha costa también, pero ¿qué más? Estamos muy ligados al mar, como te puedes imaginar, y también te he dicho, es muy verde, hay muchos bosques, también hay montañas, pero no montañas muy altas. En Asturias son más altas. Aquí tenemos más bien montes, bastantes, abundantes, pero no muy altos. Y, me repito, mucho bosque, mucha playa. Y las famosas rías, ¿no? Sí, claro, y las rías, las rías en las que se mezcla el agua del mar con el agua del río. Sí, característico de Galicia, tiene razón. Las rías altas y rías bajas, que nosotros le llamamos rías altas en rías paisas, en gallego. Y, ¿cómo es el clima? Pues, el clima es muy húmedo, pero realmente no es tan malo como creen en el resto de España. ¿En serio? Sí, sí, sí. Aunque a los gallegos nos gusta mantenerlo en secreto. Pero es muy húmedo, llueve mucho, sobre todo en el norte de Galicia. En el norte llueve más que en el sur. Y los inviernos a veces son bastante fríos por ese motivo, por la humedad, por la humedad que hay. Pero también tenemos veranos muy bonitos, con días de sol. Pues, aquí también tenemos muchas horas de luz, en verano, por la localización en la que estamos. Y eso hace que podamos disfrutar de días muy largos. Y tú, en verano, cuando hacemos el tiempo, pues puedes estar, si quieres, hasta las 10 de la noche en la playa. Con luz, me refiero. Sí, anochece bastante tarde, ¿no? Sí, sí, así es. Así es. Y bueno, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para visitar? Pues, muchísimos sitios. Y también todavía hay muchos que yo no conozco. Pero, así de pronto, os recomiendo que si venís aquí, no os podéis perder. En verano, el parque nacional de las Islas Atlánticas, es decir, las Islas Cíes, las Islas Ons, son unas islas casi vírgenes, están protegidas. Porque, como he dicho, es un parque nacional, solo se puede acceder a ellas en barco. Y, allí ofrecen alojamiento en las Islas, pero su alojamiento es muy sencillo. Es decir, no hay hoteles, no hay turismo masivo, no hay coches, no hay tiendas de souvenirs. Y son unas islas muy bonitas. La experiencia para... Súper bonitas, súper bonitas. Yo estuve, yo estuve una vez allí y fui así en barco desde Vigo. Y la arena blanca... Realmente no parecía una isla de España, parecía más como una isla del Caribe, prácticamente. Porque también el agua, súper clara, muy bonita, muy bonita. ¿En cuál estuviste? ¿En Ons o en Cíes? Pues no lo recuerdo. Yo llegué y había como un restaurante así bastante grande, que tenía también una terraza. Pero luego es lo que tú dices, ya no había nada. Había como diferentes caminos para hacer, ¿no? Como para hacer senderismo y acceder a las playas. Y recuerdo que había como un puentecito de piedra que cruzaba de una isla a otra más pequeña. ¡Ah! Entonces, tú estuviste en Cíes, me parece. Sí, creo que sí. ¿Y dormiste allí? No. ¿O fuiste solo a pasar el día? Pasé el día allí, la tarde creo que fue, y volví. Ajá, ajá. Muy bien. Sí. Pues para alojarte hay campings. Y hay algunas casas también que puedes alquilar. Ajá. Tienes que pedir un permiso antes para ir a las islas. Sí. Vale. Supongo que también estará todo eso muy limitado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Para que no se masifique. Y si vas a la isla, pues tampoco, no te puedes salir de los caminos, no te puedes molestar a los animales. Es una experiencia muy bonita, muy simple. Muy simple. Muy simple. ¿Y qué más? Sí. Pues entonces, os recomiendo que vayáis a las Islas Cíes o a las Islas Omos. Ah, y por cierto, otra cosa sobre las islas. Esto se dice mucho. En el periódico The Guardian escogió una de las playas de las Islas Cíes como la mejor del mundo. No sé si es verdad o no. Pero bueno, ahí tenéis un referente. Vale. Otro sitio para visitar los cañones de Islas Cíes, en la Riviera Sacra. No sé si los conoces. No. No. Pues también es un lugar muy bonito. Está rodeado de viñedos. Y en el 2021 fueron candidatos a ser patrimonio de la UNESCO. Sé que la Riviera Sacra es patrimonio de la UNESCO. Los cañones del sur no estoy segura. Son unos cañones de un río que van haciendo curvas y que están rodeados por viñedos y la verdad es que es precioso. Eso es algo para ver, mejor que para explicar. Los cañones del SIL, las Islas Omos, las Islas Cíes, la playa de las Catedrales, en el norte de Galicia, en Nubo. Es una obra de arte de la naturaleza. Es una maravilla. El norte no lo conozco. No lo he visitado todavía. Pues es una playa preciosa. Y es muy recomendable visitarla, sobre todo cuando hay marea baja. Porque sabes que aquí cambian mucho las playas. Cuando hay marea alta y marea baja. Y en esta playa pues hay unas rocas enormes que forman figuras. Son como, son gigantes las rocas y hay varias. Y algunas pues tienen agujeros por en medio, puedes atravesarlas. Son muy bonitas. También te recomiendo que busques imágenes. Te gustaran. Más sitios. Pueblitos. Pues, por ejemplo, te digo que Conbarro. Conbarro es un pueblo marinero, muy pequeñito. Está en la provincia de Pontevedra. Y es el pueblo con mayor concentración de óreos de toda Galicia. ¿Qué es un óreo? Exacto. ¿Qué es un óreo? Un óreo es una construcción típica de Galicia. Y también de Asturias. Pero en Asturias tienen una forma distinta a los óreos de Galicia. Como digo, son construcciones de piedra y que tienen unas patas bastante largas. Son como casitas pequeñas. Y su función era para meter dentro el maíz que se recolectaba. Y tenían las patas altas para protegerlos de la humedad y también de los roedores. De los ratones y todo. Sí, de los ratones. Y ahora todavía se conservan los óreos. Y son parte de nuestra cultura y son muy bonitos. Hay muchísimos, la verdad. Sí. También visité algunos pueblos y son muy... Sí, son peculiares, ¿no? Son bonitos. Sí, sí, sí. Y este pueblo con barro que estaba diciendo es un pueblo muy bonito porque está construido en la costa, o sea, al ladito del mar, encima de las rocas. Y tiene muchos óreos. Y es muy bonito porque las calles están en las rocas. Y es un sitio pintoresco. ¿Y ciudades? Ciudades. Pues ciudades, bueno, no os podéis perder Santiago de Compostela. También el casco viejo es patrimonio de la humanidad. O patrimonio de la UNESCO. Uy, tengo dudas. Yo creo que tiene todo, lo tiene todo. Todo, 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 todo. Sí, es una ciudad histórica, con mucha cultura, con mucha historia. Es un sitio al que hay que ir. Después, otros sitios para conocer, mi ciudad, Pontevedra. Que la verdad no es muy famosa, pero es una monada. Es súper bonita. Es muy agradable. Es una ciudad muy tranquila. Y una peculiaridad que tiene es que desde hace unos años apenas tiene coches. Y ha recibido varios premios como ciudad sostenible y ciudad ecológica. Porque la mayoría de las calles se han peatonalizado. Se han retirado las carreteras. Entonces, es que vamos a todas partes caminando. Tenemos muy poquitas carreteras dentro de la ciudad. Sí, bueno, para algunos es genial, para otros no tanto. Para los transportistas, por ejemplo, no lo es. Es un problema, es un problema. Sí, sí. Pero, vamos, estéticamente la ciudad, pues es súper, súper cuca. Sí. Muy agradable, muy bonita. Y yo creo que si yo viniese a Galicia y no conociese Galicia, pues sería una ciudad que me gustaría conocer. Y otro sitio que es muy bonito, otra ciudad muy bonita, Coruña. Coruña también es una ciudad preciosa. No, tampoco la conozco. Yo estuve, hice el camino de Santiago, ¿no? Y estuve, empecé desde Sarria hasta Santiago de Compostela, que son cinco etapas. Y claro, pues paré en Palas de Rey. Paré también a comer pulpo en Mélide. Y hasta que llegué allí a Santiago. Y luego hice un pequeño viaje, yo solo, un poco por Galicia, pero de Santiago de Compostela hacia el sur. Entonces estuve también, creo que estuve en Puente de Vera, en Vigo, en las Islas Píes. Y luego ya volví a Santiago y volví a Barcelona en avión, porque en esa época yo vivía en Barcelona. Pero me faltó visitar la mitad norte. ¿Y qué es lo que más se te quedó de Galicia? O sea, al decir Galicia, ¿qué es lo que recuerdas? Verde, verde, todo muy verde, mucha naturaleza y muy buena comida también, que hablaremos después. Sí, sí, yo creo que es lo más característico. Cuando la gente piensa Galicia, verde, comida. Sí. Y bueno, ¿cómo son los gallegos? Pues los gallegos, yo creo que en general, pues son gente muy hospitalaria. Generosa, muy trabajadora. Esta comunidad tiene mucha historia, tiene mucha relación con la migración. Ya había una canción que se llamaba Hay un gallego en la luna. Es decir, es que hay gallegos en todas partes, ¿no? Entonces, pues es gente que está acostumbrada a trabajar, trabajar duro y a lo que se dice, lo que se llama ahora reinventarse, ¿no? Ser resolutivo, a tener una actitud de resiliencia. Y a todas esas palabras que ahora están tan de moda. Pero creo que el gallego ha usado estos conceptos toda la vida. Bueno, entonces, pues eso, muy trabajadores, hospitalarios, humildes. También algo desconfiados. Es decir, nosotros no somos tan rápidos, ¿no? Como los andaluces, de que conocemos a alguien y ya, oye, ¿qué tal? Oye, lo que necesites, aquí estoy, ¿eh? ¿Que tú eres un amigo? No, no, nosotros para decir, para considerar que alguien es nuestro amigo, necesitamos tiempo, necesitamos observar mucho antes, analizar, pensárnoslo. Pero si te damos nuestra amistad, la tienes para toda la vida. Si te ganas nuestra confianza, tienes un gallego para toda la vida. Entonces, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Sí, 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 sí. No metas prisas, pero si lo consigues, consigues algo bueno. También dicen que somos bastante indecisos. No sé si sabes, si conoces ese dicho. ¿Cuál? Que dicen, cuando encuentras a un gallego en una escalera, no sabes si sube o si baja. ¿Eso lo conoces? No. No. Porque parece ser que decimos mucho depende o palabras parecidas. Entonces, claro, si te encuentras a un gallego en una escalera y tú le preguntas, ¿subes o bajas? Pues puede ser que te respondan depende. O sea, la antigüedad del gallego, ¿no? Sí. Bueno, pasemos ahora a los productos y platos típicos de Galicia. Aquí me puedes ayudar tú también. Sí. Seguro que conocen los cuantos. Un montón, sí. ¿Productos típicos de Galicia? Pues ante todo, lo primordial, como tenemos tanto mar y tanto océano alrededor, el marisco. Todo tipo de marisco. Figalas, langostinos, percedes, percedes, mejillones, exacto. Pero todo tipo de marisco que te puedas imaginar, pues lo puedes encontrar aquí. Más platos típicos, la empanada. Empanada gallega. La empanada gallega. La empanada gallega se hace al horno. No se hace frita, como en otras culturas. Sí. ¿Qué lleva dentro? Pues hay varios típicos, ¿verdad? Varios tipos. Pero pues tenemos empanada de bonito o de atú. Empanada de maíz, que bueno, le decimos empanada de millo, que es en gallego. Pero que es de masa de maíz, empanada de carne, empanada de bacalao. A mí la que más me gusta es la empanada de atún. Otro plato que tú ya lo has mencionado antes, es pulpo. El pulpo, es pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega. ¿A ti te gustó? Me encantó. Muy blandito y acompañado ahí con el pimentón, las patatas, el aceite de oliva, la sal. Sí, 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 sí. Sí, yo entiendo que a mucha gente, sobre todo a los extranjeros, les puede dar un poco de grima o bastante grima, pensar en comer eso. Pero no conozco a ninguna persona que haya probado el pulpo y que no le haya gustado. Muchos extranjeros tienen dudas sobre si probarlo o no, pero después lo prueban y dicen, bueno, se me han pasado las dudas. Sí, sí. Hay también un plato que lo ponían mucho en el menú del peregrino en Camino de Santiago y era un plato de cuchara que, ¿cómo se llamaba? ¿Un caldo gallego, puede ser? ¿Caldo? Sí, puede ser. Es algo, bueno, es un caldo. O sea, tipo una sopa, pero más espesa, una sopa con fundamento. Consistente, ¿no? Con fundamento. Sí, consistente. Sí, el caldo gallego. Claro, seguramente los peregrinos... Creo que llevaba, sí, creo que llevaba col, ¿puede ser? ¿Una especie de col o algo así? Sí, 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 aquí se usan muchas verduras. Sí, es que hay un montón de platos y muchos de cuchara también. También el cocido gallego, ahora que me tienes el caldo, el cocido gallego. Bueno, que por cierto, este fin de semana voy a... Tengo una comida familiar y vamos a comer cocido. Es muy típico eso, en la comida familiar. Garbanzos, ¿no? ¿Lleva garbanzos? Lleva garbanzos, lleva patatas, lleva chorizo, lleva carne, lleva verduras, lleva muchas cosas. Otro que quería mencionar, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe que esto viene de Galicia. Los pimientos de Padrón. Ah. Los pimientos de Padrón son de Galicia. Padrón es una localidad en la provincia de Coruña. Para los que no sepan qué son, son pimientitos pequeños, verdes, que unos pican... Y otros no. Y otros no. Así es, unos pican y otros no. Y los que pican, pican, ¿eh? Y se filen. Y están muy buenos. Sí, a mí me encantan. De cosas. ¿Y de dulces o postres? Postres, pues supongo que el más típico es la tarta de Santiago. La tarta de Santiago. ¿La has probado tú? Sí. ¿Cuándo has estado aquí? Sí. Y que le pintan... Bueno, tiene como azúcar glas, ¿no? Por encima y le hacen la marca de la cruz de Santiago. Sí. Sí. La verdad es que sí. Me gustó mucho, sí. La verdad es que yo no soy muy fan. También probé como diferentes licores. Sí. Sí, licores hay también unos cuantos. Por ejemplo, ¿cuál es así el más típico de Galicia? ¿Licor café? El licor café. ¿Licor café? ¿Lo probaste? Sí. ¿Y qué tal? Y licor crema, ¿no? También hay como dos. La... Crema de orujo. Crema de orujo. Crema de orujo. Crema de orujo, licor café, licor de hierbas. Sí. A mí me gustó más la crema de orujo. Y vamos a hablar un poco de qué vive Galicia. ¿Cuál es la economía en Galicia? La base económica. Pues la base económica de Galicia, yo diría que es el sector primario. Es decir, es la pesca, la agricultura, la explotación forestal, etcétera. Y también el sector turístico, que además en los últimos años ha ganado mucha importancia. Tiene mucha importancia aquí el turismo gastronómico. Como tú has dicho, Galicia se relaciona mucho con comida rica. También el turismo relacionado con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago atrae a mucha gente. Claro, es que da muchísimo trabajo también, ¿no? Claro. En la hostelería y todo, ¿no? Sector servicios. Claro, claro, claro. También el turismo termal. Porque hay varios puntos de agua termal. Hay termas naturales que se pueden visitar, en las que te puedes bañar. Que es de agua que viene de la tierra, que está en el aire libre. Hay muchos balnearios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué hay de cultura y de ocio en Galicia? Hacer senderismo, ir a la playa en verano, hacer surf, ir a una degustación de vinos en la Ribera Sacra o aquí en las Rías Bajas, Rías Baixas, como llamamos nosotros. También, bueno, por supuesto, visitar la Catedral de Santiago. Yo quiero que me cuentes una de las fiestas que se celebra también en toda España, que es la noche de San Juan. ¿Cómo es la noche de San Juan? Porque ahí ya es diferente a la noche de San Juan en Andalucía. ¿Qué hacéis? Ah, claro, sí. Tienes razón, la noche de San Juan. Bueno, es que esto no lo he comentado, pero en Galicia somos bastante místicos y hay muchas historias relacionadas con magia, con espiritualidad, con brujas. Y para nuestra cultura la noche de San Juan tiene mucha importancia. Además, bueno, no me quiero enrollar, pero la noche de San Juan tiene su origen en la cultura celta, para una fiesta pagana, en principio. Sí. Y coincidía con el día del solsticio de verano, es decir, cuando comenzaba el verano. Bueno, pero al adaptar el catolicismo, la iglesia católica a esta fiesta, pues la cambió a unos días después. Bueno, ¿y cómo celebramos la noche de San Juan? Pues con hogueras. Se hacen hogueras en los barrios, se hacen hogueras también en las playas. Y tenemos varias tradiciones. Una de ellas es que hay que saltar la hoguera siete veces. ¿Siete veces? Sí. Y en algunos sitios nueve. Pero es que además la gente lo hace. O sea, no es una de estas tradiciones que leemos en un blog, ¿no? Y que, oh, antiguamente, y que era bonito y todavía decimos, hay esta tradición, creo que, vamos, que lo hacen cuatro gatos. No, es algo que casi todos hacemos. Y en esa noche, pues también es tradición, pues, cenar sancinas, que hacemos a la brasa. Y dejar atrás todo lo que quieres, lo que quieres dejar atrás. Todo lo mal. Exacto, todo lo que te quieres desprender. Esa es una noche para purificar con el fuego. Puedes escribir en una nota todo lo que le quieres deshacer. No sé, mi miedo a nadar, por ejemplo. No sé, mi preocupación por el dinero. Recordar a mi ex. Sí, malas experiencias, por ejemplo, ¿no? Bueno, o simplemente experiencias que ya no quieres tener más contigo. Si coges ese papel, lo quemas en la hoguera y ahí se queda. ¿Y os bañáis también a medianoche o no? ¿En el mar? Tradicionalmente, sí. Yo, depende de las ganas que tenga. Y otra cosa, por favor, que me acabo de acordar. Ir a un furanzo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pues un furanzo... Un furanzo es la casa de una persona. Sí. También. Tradicionalmente, en las casas en las que había viñedos, en las que había uvas, pues después de la vendimia, la gente pues preparaba vino. ¿Sí? Y entonces lo que hacían era que para vender el vino, pues ofrecían en su casa comida. Preparaban platos de comida y daban para beber solamente o vino o agua. Vamos, eran como locales de hostelería clandestinos. Entonces, pues imagínate, pues tú ibas a la casa de Maduja y ella pues te atendía ahí en un espacio que ella tenía preparado y te dije, pues mira, hoy tengo croquetas de jamón, tengo almejas a la marinera y... Pulpo. Exacto. Y pulpo. ¿Qué quieres comer? Sí. Y tú le dices, pues quiero pulpo y croquetas, yo qué sé. Vale, muy bien. Y para beber, ¿agua o vino? Vino. Y entonces, pues así, pues Maruka iba vendiendo su vino hasta que lo terminase, ¿no? Y eso era un furanzo. Y los furanzos, pues, ¿cómo se encontraban? Pues a través del boca a boca. O también porque se hacían señales que la gente ya asociaba con los furanzos, como poner una hoja de laurel en la puerta de la casa. Y eso, pues ha ido evolucionando y ya se ha convertido un poco más grande. Es decir, ahora, pues ya se ofrecen más bebidas, no solamente vino y agua, y hay más platos, pero todavía sigue siendo algo que solamente se hace en la temporada de vino. Bueno, miento, porque algunos se mantienen más tiempo, pero la mayoría es solamente durante unos meses. Y es en las casas de la gente, pero muchos pues ya están preparados y ya tienen una terraza, ya tienen mesas grandes y todo eso. Pero es una experiencia súper chula y se come, bueno, de maradilla y a un precio súper barato. Pero eso tienes que ir con alguien local. Claro, alguien que conozca y que te diga, ¿no? Sí, 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 sí. Y no están en la ciudad, ¿sabes? No es como un restaurante. Pero bueno, ahora ya sé que si veo una hoja de laurel en una casa, puedo entrar a beber vino y comer, ¿no? Sí, Maruja, dame el vino ahí que tienes. Pasa, piñeño, pasa. Sí, sí, es muy chulo eso. Eso me ha gustado saberlo, ¿eh? Eso yo creo que a ti te gustaría también. Sí, es muy chulo. Tienes que volver, hombre. Tengo que volver, tengo que volver y te llamaré y daremos una vueltecilla por ahí. Claro que sí, hacemos un montón de cosas. Bueno, y pasemos ahora al último punto, al punto del vocabulario. ¿Qué vocabulario diferente hay en Galicia? ¿Galicia diferente al vocabulario de España? Del resto de España. Oye, que también somos España. Del resto de España, eso. Tampoco nos eches. Pues, bueno, como tú ya sabes, en Galicia también tenemos un idioma propio, que es el gallego, ¿verdad? Entonces hablamos castellano o español y gallego. ¿Y qué características tiene el gallego? Pues, el gallego también es una lengua latina y es un idioma propio, es una lengua propia. Y, bueno, que no se enfaden los gallegos que me escuchen, pero realmente es como una mezcla entre el portugués y el castellano. A mí el gallego me ha ayudado mucho en el extranjero para aprender otros idiomas. Y fíjate que estando aquí yo no me daba cuenta. Y me ayudaba mucho a comunicarme con portugueses. Y también, cuando estaba en Galicia, pues no me daba cuenta. Pero viviendo en el extranjero, pues he tenido contacto con gente de muchos países, entre ellos portugueses. Y yo pues me veía con compañeros o amigos de Madrid, por ejemplo, que hababan con portugueses y no se enteraban de nada. Pero, ¿cómo no lo entiendes? O sea, y para mí era, no sé, pues entendía todo, o casi todo. Y veía al madrileño que no entendía nada. Y yo, ¿pero cómo no lo entiendes? Y yo, pues yo no me entero de nada. Y yo, pues yo sí. Y ahí me di cuenta. ¡Ah, claro! ¡Gallego! Entonces, pues tenemos el idioma gallego. Y una característica de las personas gallegas, cuando hablan castellano, es, por influencia del gallego, pues hacer poco uso de los tiempos compuestos. En pasado. Exacto. En el pasado. ¿Y por qué? Porque en gallego no existen. Entonces, una persona... No dices, por ejemplo, dices, en lugar de hoy he ido al supermercado, dices hoy fui, ¿no? Exacto, exacto. Yo no lo hago mucho. ¿Por qué? Pues porque soy profe de español y también porque he vivido en muchos sitios. Y, bueno, pues no tengo la costumbre de hacer eso. Pero sí que es muy común aquí, pues encontraste a alguien por la calle y te dice, ¡Hola! Esta mañana fui a comprar el pan. En la panadería de la esquina. Y claro, probablemente para ti o para alguien de Madrid, pues era, esta mañana fui, pero ¿qué mal dicho está eso? Y es muy común. Muy común. Claro, en Asturias también, ¿eh? Usan también el tiempo simple. Sí. El indefinido. Sí, sí, sí. Después, nuestra ambigüedad también tiene mucha influencia en la comunicación, ¿no? Esto de decir, depende o... No sé qué te diga. Eso también. Eso es una frase también. No sé qué te diga. Exacto. No sé qué te diga. Mete ahí un subjuntivo, ahí pum. No sé qué te diga. Sí, va. No sé qué te diga. Por ejemplo, no sé. A ver, pregúntame algo, yo qué sé. ¿Qué tiempo hace? No sé qué te diga. Pero mira, es muy buena esta. Pues no sé qué te diga, porque desde aquí, desde la ventana, esta ventana no va directamente a la calle, entonces no sé qué te diga. No sé si hace sol o si está nublado. No sé qué te diga. O tienes ganas de ir esta tarde al cine. Y tú, como buen gallego, estás como, no lo tengo claro, pues no dices, no lo tengo claro. O a lo mejor sí. Pero hay muchas posibilidades de que digas, no sé qué te diga. Es que quizás llueve. Todo a mi güedad. A mí me gusta el acento, ¿no? Cuando habláis en español, el acento gallego, ¿no? Es como muy musical, ¿no? Muy armónico. Sí, sí, sí. 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 Otra frase así que te pueda parecer un poco peculiar. Vale, tú me estás contando algo, ¿no? Y yo te digo, ¿y luego? ¿Y luego? ¿Y para que te siga contando o no significa? No. Claro, eso es lo que vosotros pensáis, que es como, ¿y luego qué? ¿Qué pasa? No, 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 no. Nuestro y luego es, ¿y eso? ¿Por qué? Porque en gallego se dice, el ovo. Entonces, traducimos así, el ovo, y entonces decimos, y luego. Pero, y luego es, y eso. Como, y eso, y eso por qué, ¿no? Sería. Exacto. Y eso por qué. Y luego. Ah, vale, vale. Claro. Esa no la sabía yo. Claro, entonces aquí tenemos el andaluz diciéndonos, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Sí. Y yo, ¿y luego? ¿Y luego qué? 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 Más vocabulario. Pues hay una palabra que ya se ha adaptado muchísimo al español, que ya, o sea, que se ha adaptado, que el castellano lo ha adoptado, y es la morriña. La morriña. Explica, ¿qué es la morriña? Pues morriña es, también no es una palabra que tiene una traducción exacta, pero lo más parecido es un sentimiento de nostalgia. Porque los gallegos, porque los gallegos somos muy morriña, muy nostálgicos, muy místicos, mucho de echar de menos la tierra. Claro, cuando tú vivías, cuando tú vivías fuera de Galicia, tenías morriña. Bueno, yo más o menos. Yo no soy muy gallega, para eso no soy muy gallega, no soy muy gallega, pero si el gallego es mucho de sentir morriña de su tierra, de sentir morriña de sus bosques, de su mar, de su gente. Y es nostalgia, echar de menos, echar de menos a algo o a alguien, es tener morriña. Y en más palabras, Pedro, al salir del colegio, los martes va a pasantía. Los martes va a pasantía. ¿Es alguna actividad extraescolar? Pues algo parejito, sí, es una actividad extraescolar, claro, proclase al salir del colegio. Pasantía, para pasar tiempo, no sé, alguna actividad para pasar tiempo, no sé. Va a pasantía de matemáticas. Ah, como clases de apoyo. Exacto, clases de apoyo, clases particulares. Eso es ir a pasantía. Ir a pasantía. Sí. Bueno, Ana, pues ya estaríamos. ¿Dónde pueden encontrarte? Pues lo más fácil es que me busquen en Instagram. Me pueden encontrar como volvoreta, que significa mariposa en gallego. Volvoreta Spanish School. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ana, por participar en este episodio. Y espero que la gente aprenda mucho con este episodio. Que vaya a Galicia, que coma, que haga el camino, que haga lo que sea. Y nada, pues espero verte pronto y si paso por allí, te aviso. Claro, por favor, avísame antes. Claro, claro. Nos organizamos. Y muchas gracias a ti, Javi. De nada, un placer. Que haces, ya lo sabes. Gracias, gracias. Pues nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele arroba gmail punto com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.